principios del siglo XXI, el sistema educativo en general sufrió cambios muy importantes y evidentemente todos los planeadores, los administradores y los actores fundamentales del sistema educativo han incorporado a su jerga cotidiana, a sus actividades permanentes, a su medio ambiente en general, conceptos de competencia. Hoy más que de aprendizaje se habla de competencias y hay muchos tipos de competencias, la impresa, la visual, la matemática, la de lenguaje, la computacional, la cultural, la científica y cada una de estas competencias obviamente implica procesos distintos a través de los cuales el objetivo principal del sistema educativo que son los educandos, los estudiantes, pueden identificar contenido específico para cada área de estudio. Cada una de estas competencias operan en forma independientes, pero todas están interrelacionadas. Y de esta manera, como decía antes, cada competencia tiene su propio vocabulario, su propia metodología, su propio colegio invisible incluso, que trabaja, investiga y presenta mayores descubrimientos o estrategias de planeación y ejecución en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Los docentes en este contexto han tenido que cambiar su concepción con el conocimiento tradicional de que la enseñanza se transmite por medio oral y de que el aprendizaje es absorbente y que el conocimiento es estático. De alguna manera, creo que también los estudiantes han tenido que asumir que ahora no deben aprender memorizando ni deben estudiar para pasar o acreditar una materia porque finalmente está comprometido su futuro y el nivel de competencia profesional es tan grande que los mejores profesionales competirán por las mejores posiciones en el mercado laboral. Y en este contexto, los estudiantes, entonces, habrán de comprometerse en actividades de aprendizaje que sea autodirigido y desarrollar una enorme capacidad que les permita evaluar su propio desarrollo educativo. Esto ha implicado cambios, obviamente, en todo el sistema educativo, pero en forma muy preponderante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En condiciones ideales, los estudiantes inmersos en un ambiente de competencia de competencia informativa buscarán o deberían buscar en un rango cada vez más amplio de fuentes de información. Los profesionales de la información sabemos, por experiencia, que nuestro principal competidor es un metabuscador. Y nuestro principal competidor se ha convertido en Google porque incluso la Real Academia acepta hoy el verbo googlear como sinónimo de buscar una palabra, un tema, un asunto en la red de redes. Pero, evidentemente, que los softwares que hoy se han desarrollado para identificar el plagio que solían hacer en el pasado casi sin ser descubiertos los estudiantes, hoy es muy fácil de identificar cuando un usuario ha hecho copy y paste en una búsqueda de Google. Por tanto, están obligados y son conscientes de su responsabilidad social de buscar cada vez en un amplio rango de fuentes de información que sean confiables, que sean verificables, que estén sustentadas en el método científico. Y, por tanto, están obligados a comunicar que han entendido el contenido. No se trata de leer, sino de entender, de comprender lo que están leyendo. Y de formularse preguntas, de dudar, de verificar, de constatar la veracidad, sobre todo hoy que en la red pululan las innumerables fake news, noticias falsas o conocimiento falso que no está sustentado por ninguna investigación seria. Oscar, perdóname un minuto. Perdón, Oscar, perdóname, es que las slides no las estás cambiando. ¿Sí las estoy cambiando? ¿Estás con tu computadora en frente? Yo las estoy cambiando, yo las veo aquí. Pero es que creo que la gente no está viendo tus... Las slides, la gente está viendo en la primera solamente. Dicen que no lo ven, pero entonces, ¿cómo debo hacer? Yo lo estoy cambiando aquí. Yo lo estoy cambiando aquí y lo voy viendo, y voy viendo que lo estoy cambiando. Pero no sé si alguien me puede ir ayudando a cambiarlo si yo les digo cuando vayan cambiándolo. ¿En cuál estás en este momento? Estoy en este momento en la que dice cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Listo, entonces sigue hablando y yo ya... ¿Yo te voy diciendo cuando me ayudas a cambiarlo, por favor? Sí, señor. De acuerdo, mil gracias. Entonces, repito, estamos empezando en la de cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y decíamos que los estudiantes hoy buscan o deben buscar en un rango más amplio de fuentes que deben comunicar lo que entendieron, lo que comprendieron del contenido, que deben formularse preguntas y dudar siempre y verificar la información, de hacer un uso muy eficiente del medio ambiente, de las personas, de las herramientas de aprendizaje, de respetar sobre todo los derechos de propiedad intelectual, de citar con referencias y con comillas cuando tomen texto propio de otro autor, deben evaluar el aprendizaje que ellos van adquiriendo, y, por supuesto, asumir la responsabilidad social de su propio proceso de aprendizaje. Natalia, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? La competencia informativa en este contexto puede definirse entonces ¿cómo dicen que se sigue viendo la primera? ¿Qué tienen que hacer? ¿Natalia? Sí, sí, señor. En este momento creo que ya se están viendo... Ya listo, dicen. Listo, perfecto. Esta es la competencia informativa, ¿cierto? Nos vamos a la siguiente, por favor. No, miento, miento, estamos en la competencia informativa, en la número cinco. Listo, señor, estamos en esta. Ok, entonces, si todos estamos, perdónenme una vez más, si todos estamos en esta página, la competencia informativa ha sido definida por muchas personas y por muchas instituciones en los últimos 20 o 25 años. Este resumen traducido es, de alguna manera, la que define la ALA, la American Library Association, que establece que la Information Literacy, o sea, la competencia informativa, puede definirse como la habilidad individual para, primero, reconocer la necesidad de información. Esto es como las adicciones. Si uno no reconoce que es adicto al alcohol o a la droga, jamás va a poner remedio en ello. Y en ese sentido es lo mismo. Si el individuo no reconoce que necesita información para tomar decisiones, difícilmente va a buscarla para tomar esas decisiones. Por tanto, el primer requisito es reconocer que necesita información. La otra habilidad es identificar y localizar las fuentes de información que yo considere que son las más apropiadas para satisfacer mi necesidad de información. La tercera habilidad es conocer cómo puedo acceder a la información que necesito a través de las fuentes o los recursos que estén disponibles para mí. Desafortunadamente, como todos sabemos, la información valiosa desde el punto de vista científico no es gratuita totalmente para las comunidades en el mundo entero. Y todavía hay una parte importante de esa información que las instituciones deben adquirir y pagar por ella. Pero hay todavía un movimiento de impulso al acceso abierto y esperemos que en el futuro mediato cada vez sean también más las fuentes a las que podemos acceder en forma gratuita. Después, tenemos que ser hábiles para evaluar la calidad de la información que obtuvimos. ¿Cuál de esta información tiene mayor valor para satisfacer mi necesidad? Debemos tener también la habilidad de organizar la información para aprovecharla cabalmente y finalmente hacer un uso efectivo y eficiente de esa información. No, nuevamente insistiría, cumpliendo con todas las reglas éticas, morales, sociales y legales que debo cumplir. La competencia informativa forma entonces las bases para la autoeducación continua por el resto de la vida. Un estudiante en formación que logra el objetivo de ser competente informativamente seguramente estará invirtiendo en su futuro como profesional porque esta competencia informativa le permitirá mantenerse autoactualizado en las disciplinas, en los temas de su interés por el resto de su vida profesional y, ¿por qué no?, de su vida en general. Yo hoy me he desvinculado de la vida laboral formal pero no por eso he dejado de autoactualizarme y creo que lo voy a seguir haciendo en tanto tenga la posibilidad física y mental para hacerlo. Y ese sería el objetivo que nosotros, como profesionales de la información, tendríamos que perseguir para que fuera alcanzado por todos los miembros de la comunidad a la que servimos. La competencia informativa es sin duda común a todas las disciplinas. Sirve igual para las ciencias puras que para las aplicadas, que para las ciencias sociales y para las ciencias humanísticas, en todos los ambientes y en todos los niveles educativos. Y, como decíamos, permitirá al estudiante una mayor autodirección y un mayor control sobre su propio nivel de aprendizaje. Continuamos con la número siete, por favor. Hay un asunto en el que creo que tenemos que tener cuidado siempre porque suele confundirse el término de competencia informativa con la competencia tecnológica. Porque si bien es cierto que todos los individuos estudiantes o no de hoy requerimos ser competentes tecnológicamente para no vivir aislados, esta competencia tecnológica solo nos capacita para usar computadoras, aunque como a mí me falle hoy el sonido y el video, programas computacionales, bases de datos y otras muchas aplicaciones tecnológicas existentes. Los estudiantes de hoy, de los primeros niveles educativos, son mucho más competentes tecnológicamente de lo que nosotros lo fuimos en nuestro momento porque seguramente ellos nacieron con el chip puesto y nacieron en esta etapa de tecnología cotidiana que nosotros no tuvimos. Los estudiantes competentemente informativos, por supuesto que deben desarrollar habilidades tecnológicas. La competencia informativa e implica aspectos de contenido, de comunicación, de análisis, de búsqueda y de evaluación y no solamente la capacidad de usar computadoras, programas y aplicaciones. Mientras que la competencia tecnológica implica un entendimiento y aprovechamiento de la tecnología, la competencia informativa es mucho más amplia, la abarca, porque la competencia tecnológica es solo una herramienta de la competencia informativa. Las instituciones de educación superior cumplen o deben cumplir la función social de asegurar que los estudiantes adquieran las habilidades de razonamiento crítico y desarrollen un marco de aprender a aprender. No se trata de aprender algo, memorizarlo y presentar un examen, sino de que tengo que aprender a seguir aprendiendo. Donde la competencia informativa juega un papel fundamental porque extiende el aprendizaje mucho más allá del aula y le da capacidades prácticas para seguir aprendiendo por sí mismo el resto de su vida. Y esto le permite incrementar su competencia para evaluar, manejar y utilizar eficientemente información en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito educativo. Aquí entramos nosotros porque es cierto que la incorporación de la competencia informativa en los planes y en los programas de estudios requiere de la colaboración activa de profesores, administradores y de bibliotecarios. En condiciones ideales, los bibliotecarios hemos luchado por muchos, muchos años a fin de que las instituciones de educación superior integren a sus planes y programas formales de estudio materias que desarrollen las habilidades informativas de los estudiantes y que les den créditos académicos. Algunas instituciones en el mundo y muchas instituciones en América Latina lo han logrado, pero desafortunadamente este sigue siendo todavía el mayor desafío que enfrentamos los bibliotecarios en cuanto a desarrollo de habilidades informativas en instituciones de educación superior se refiere. Estos grupos multi e interdisciplinarios, los profesores, los investigadores, los planificadores de la educación, los administradores de la educación, pero sobre todo los bibliotecarios, permiten que estos programas de desarrollo de habilidades informativas se vayan incrustando paulatinamente en el medio ambiente y en las actividades comunes de nuestras universidades. El papel de los bibliotecarios es muy importante porque ellos son quienes coordinan la evaluación y la selección y la selección de los recursos documentales que soporten los programas educativos. Y por ello es que en la inmensa mayoría de la estructura formal de las bibliotecas académicas, exista un área, un departamento, un equipo humano que se dedique al desarrollo de colecciones, no solamente impresas, sino electrónicas, que permitan la integración de recursos documentales integrales que realmente soporten los planes y programas educativos. Adicionalmente, los bibliotecarios organizan y mantienen esas colecciones y crean en coordinación y conjuntamente con sus primos hermanos, los informáticos, que son normalmente los responsables de proveer instrucción tanto a los docentes como a los estudiantes sobre la disponibilidad de fuentes de información y de cómo usarla. De aquí que la premisa fundamental es en cuanto a explicar la importancia del desarrollo de habilidades informativas incluso para los administradores de las instituciones de educación superior que muchas veces plantean dudas sobre la validez de la inversión, no gasto, de la inversión que las bibliotecas deben hacer para adquirir y desarrollar recursos documentales porque a mayor conocimiento, a mayor capacidad de desarrollo de capacidad informativa, mayor uso. y mientras más uso, la relación costo-beneficio es superior para convencer a nuestras autoridades de la importancia de la inversión que anualmente tenemos que hacer para mantener actualizadas nuestras colecciones de recursos documentales. y por supuesto, tenemos que buscar retroalimentación interna y externa. Me llegó por ahí en el chat una pregunta de cómo los créditos académicos. Sí, lo que decía hace un momento es que en muchas instituciones ya hay materias, no importa cómo se llamen, materias insertas en los planes y programas de estudio, no solamente de las carreras en ciencias de la salud o en ciencias puras o en tecnología o en ciencias sociales, sino en todas, una materia sobre competencias informativas, que pueda o no ser impartida por un bibliotecario, idealmente debería ser así, pero aun cuando no lo fuera, que realmente buscara que parte del objetivo, además del conocimiento en la disciplina con materias específicas, los estudiantes tengan competencias informativas. Y en muchas instituciones estas materias tienen crédito, o sea, valen dentro de los planes y programas de estudio. Eso las haría prácticamente obligatorias. Y decía, no en todos los casos, no en todos los casos es así. Regreso a donde estábamos y nos vamos entonces a la número 11, Natalia, por favor. El desarrollo de habilidades informativas tradicionalmente se realiza a través de sesiones presenciales dirigidas por personal bibliotecario a sus comunidades de usuarios reales y o potenciales a lo largo de los periodos lectivos. Esto es, es común que las bibliotecas creen programas de desarrollo de habilidades informativas a lo largo del año en distintas disciplinas, con distintas fuentes, y que haya personal especialmente dedicado dentro de la biblioteca a planear, convocar, mercadear y dirigir estas sesiones presenciales a los usuarios, sean estudiantes, profesores, investigadores o miembros de la administración de la universidad. En condiciones normales, si las bibliotecas universitarias cuentan con suficientes recursos humanos, documentales, tecnológicos, financieros, paralelamente crean o adquieren tutoriales que promueven en sus sitios web o en sus redes sociales. Esto es en condiciones normales y aún podría decir en condiciones ideales. Yo aprendí a lo largo de muchos años que no siempre se puede contar con las condiciones ideales, pero sí sé que los bibliotecarios somos luchadores incansables por plantear a nuestras autoridades, por negociar con nuestras autoridades, por convencerlos de poder tener suficiencia en algunas de estos tipos de recursos. Cuando yo estudiaba había un dicho muy coloquial, por cierto, seguramente en alguno de sus países hay algo similar, pero si no mal recuerdo, aquí en México decíamos que con local colecciones personal y mobiliario cualquier güey es bibliotecario. Pero no, no es así, yo creo que es evidente que nosotros hemos ido construyendo lo que tenemos y hemos logrado acercarnos, si no a las condiciones ideales, a las mejores condiciones posibles. Y repito, en condiciones normales, las bibliotecas universitarias crean o adquieren tutoriales que sirvan para el desarrollo de habilidades informativas y buscan promoverlos en sus sitios y en sus redes sociales. A lo largo de esta serie de seminarios web que EPSCO ha organizado para las próximas semanas, habrá algunos colegas, algunos colegas bibliotecarios o colegas proveedores que hablarán precisamente sobre cómo promover, cómo interactuar con los usuarios a través de los sitios y de las redes sociales. Y esto va a permitir ampliar el alcance de dichos tutoriales a un número cada vez mayor de miembros de sus comunidades. Todos sabemos que nos encontramos en medio de una pandemia mundial que no esperábamos. Todos estamos, pues, muy pendientes, muy alertas, a veces asustados, a veces frustrados, a veces enojados, pero conscientes de que esta generación está enfrentando algo que no habíamos vivido jamás. Y en este contexto, desde principios de marzo, casi todos los países decidieron cerrar las instituciones educativas de todos los niveles, incluido el nivel superior, para evitar el contagio masivo del COVID-19 a sus comunidades educativas. Esto ha hecho que las instituciones educativas de todos los niveles, desde nivel primaria hasta nivel superior, dependiendo de sus posibilidades y de sus recursos, que los estudiantes hayan implementado tareas, clases o actividades a distancia que permitan más o menos capotear el temporal y que permitan que los estudiantes no permanezcan inactivos intelectualmente y pierdan todo lo adquirido y pierdan miserablemente el tiempo. En este contexto, a fin de acompañar y respaldar esas actividades a distancia, las bibliotecas han tenido que ser muy creativas también para mantener el libre acceso de sus comunidades a los servicios y recursos documentales que disponen a través de Internet y paralelamente generar en forma creativa estrategias que les permitan ofrecer servicios de desarrollo de habilidades informativas a distancia. Sabemos que no es fácil, pero tenemos que mantener nuestros sitios web y el acceso a nuestros recursos permanentemente abiertos buscar que haya quien resuelva los problemas técnicos desde casa cuando estos se presenten y de estar muy pendientes de la retroalimentación que nos pueda ser requerida a través de nuestros usuarios. Avanzamos a la 13, por favor. De acuerdo con un estudio del American College and Research Library de los Estados Unidos, a partir de 2003, más o menos, los tutoriales en línea se usan cada vez más como un método común para proporcionar instrucción a través de los sitios web de las bibliotecas académicas. Esto ha sido posible gracias al avance de la tecnología screencasting que ahora permite la grabación y la edición de acciones, incluida la retroalimentación, en la pantalla de una computadora. Dichos tutoriales pueden incorporar, como decía antes, funciones interactivas que permitan que el usuario vaya contestando, se vaya autoevaluando, que potencialicen el aprendizaje mediante la retroalimentación, mediante ejercicios en tiempo real, mediante árboles de decisión, o incluso de simulaciones para la investigación. En general, el uso de la avanzada tecnología para producir audio y video, aunada con la funcionalidad interactiva, constituye una estrategia única en el objetivo de desarrollar competencias informativas para los estudiantes, para los profesores, y por supuesto los investigadores de nuestras universidades. En circunstancias especiales como la que hoy enfrenta la humanidad, porque estamos encerrados prácticamente para evitar el contacto de este maldito coronavirus, los tutoriales interactivos en línea son, sin lugar a duda, el mecanismo ideal para lograr que las comunidades académicas aprovechen al máximo los recursos y los servicios a su disposición. El desafío es crearlos o personalizarlos, si aún no los tenemos, o promover y mercadear los que ya existen a través de nuestros sitios web y explotando al máximo las redes sociales a nuestro alcance. Avanzamos a la 15, por favor. La creación de nuevos tutoriales exige la integración de un equipo humano interdisciplinario que incluye pedagogos, bibliotecarios, informáticos y especialistas en muchas áreas, además de un complejo proceso de planeación y ejecución que puede llevar algunos meses de trabajo. No estoy tratando de desanimarlos, simplemente si no lo han hecho antes, pues aprovechen este tiempo semi-muerto para ir planeando cómo crear tutoriales exprofesamente dirigidos a la comunidad en su universidad. La otra alternativa que es la personalización o tropicalización de tutoriales comerciales que ya existen puede conllevar una inversión un poco onerosa y también implica cierto tiempo y esfuerzo. Por tanto, y después de haber buscado mucha información sobre qué están haciendo otros en otras latitudes parecidas a las nuestras y en el mundo más altamente desarrollado, todos coinciden en que la inmensa mayoría de las empresas agregadoras e integradoras de valor a recursos y servicios de información en línea y ahí ustedes conocen a sus proveedores al mercado de la información que es muy vasto, casi todas estas empresas disponen ya de tutoriales dirigidos a maximizar el uso y aprovechamiento de sus bases de datos, de sus sistemas de descubrimiento bibliográfico y por supuesto de las plataformas de recursos y servicios bibliográficos. Yo busqué en la web qué estaban haciendo otras empresas y la gran mayoría, como digo, casi todas las que ustedes y yo conocemos, ProcQuest, Gale, Elsevier, Wiley, Springer, Emmero, no quiero puse solamente algunos ejemplos, están haciendo o han hecho tutoriales expresos para sus colecciones, para sus bases de datos, para sus servicios y por supuesto que quise ejemplificar solamente con la empresa a la que más quiero y la empresa que más conozco gracias al privilegio de haber trabajado con ella durante más de 20 años. Y aquí solamente a manera de ejemplo en esta presentación de PowerPoint he compilado los tutoriales en inglés y en español que están disponibles para la comunidad bibliotecaria del mundo y de América Latina a través de mi querida EBSCO Information Services y partimos a la número 16. Yo tenía ensayado ayer incluso ejemplos cada una de estas de estas líneas que está subrayada es un link con control enter a el tutorial que establece. No lo voy a hacer justamente por el problema técnico que esta mañana mi computadora y yo estamos enfrentando hacia ustedes y por la que nuevamente pido disculpas yo ayer hasta lo ensayé pero bueno tenemos desde tutoriales para los administradores en las bibliotecas pasamos a la siguiente tutoriales para bases de datos de EBSCO host todas estas están en inglés pero son tutoriales grabados con profesionalmente y que pueden servir si el usuario habla inglés si no nos vamos a la sección en español la que sigue la 19 estábamos en la 18 nos regresamos nos vamos a la 19 por favor Nati tutoriales para bases de datos en ciencias de la salud desde Sinald Dynamet Pensoft Nursing Reference Center etc las bases de datos en ciencias de la salud de EBSCO insisto cada una de ellas es una liga en vivo al tutorial correspondiente nos vamos a la siguiente esto es para ebooks audiolibros y para Flipster esta es para Collection Manager para quien adquiere ebooks la 22 perdón estoy avanzando sin decirle a Nati me fui a la 22 esos son tutoriales de Reference Center me voy a la 23 a partir de aquí son recursos para el desarrollo de habilidades informativas en idioma español y hay desde entrenamientos en línea y sesiones grabadas en WebEx cuando veamos las que tienen liga si ustedes van a cualquiera de las sesiones que están planeadas se pueden inscribir o a las que ya están grabadas simplemente tienen que dar su nombre y su correo electrónico y acceden a la sesión grabada que alguno de mis colegas en EBSCO o mis ex colegas en EBSCO perdón ha impartido en línea en los últimos tiempos hay tutoriales de texto en PowerPoint que tienen instrucciones y leyendas al calce hay formularios y documentos web hay documentos en PDF hay guías de usuario en Word y hay folletos y posters que pueden ser utilizados para la promoción en línea de los recursos y los servicios a la 24 por favor aquí están las como les decía las que tienen una liga directa si se ponen directamente en cualquiera de ellos y le dan control enter van a irse directamente a está disponible para todos está disponible para todos no es exclusivo para los clientes de EBSCO pero obviamente te va a servir para recursos de EBSCO no para recursos de otras empresas estoy poniendo como ejemplo estos tutoriales y recursos para DHI de la empresa que más quiero y más conozco pero todas las empresas con las que ustedes adquieren información han desarrollado tutoriales estos recursos similares nos vamos a la 25 por favor aquí seguimos con sesiones entrenamiento en línea y sesiones grabadas nos vamos a la 26 estos son tutoriales de EBSCO host en powerpoint todos en idioma español nos vamos a la 27 seguimos yo creo que si nos están pidiendo si ha sido grabada si se puede enviar a los participantes lo estoy dirigiendo yo solamente soy un invitado más pero estoy dirigiendo su solicitud a mis colegas en EBSCO quienes organizan y quienes son quienes pueden enviar tanto la presentación yo creo que es importante organizar la compilación ya y solamente pueden dar control enter para llegar al recurso y si la sesión ha sido grabada puede ser enviada también nos vamos a la 28 estos son los recursos para EBSCO Discovery Service guías de usuario historias de éxito cómo hacer la búsqueda para usuarios confortativos cómo implementar recursos en el sistema de descubrimiento yo no sé me preguntan si estas si estos seminarios tendrán certificado de asistencia una vez más dirijo la pregunta a Natalia Calderón que organiza esta 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 serie de seminarios por parte de la división de ventas de EBSCO en América Latina así es que ella podrá contestarles la 29 el Full Text Finder o Publication Finder también aquí están los PowerPoint necesarios para desarrollo de habilidades informativas casi terminamos para libros y audiolibros en español también me voy a la 31 Flipster Flipster para Android y para PC y para iPad como saben Flipster es la posibilidad que tenemos de poder suscribir revistas de divulgación en línea y que éstas puedan estar disponibles en su biblioteca para lectura de los usuarios en iPad en 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 PC en teléfonos celulares o para que sean disponibles para su comunidad remotamente desde donde estén me voy a la 32 para bases de datos académicas y también cada una de ellas es una liga al recurso correspondiente la que sigue la 33 que está en dos diapositivas las bases de datos en salud en español me voy a la 34 también salud en español finalmente los tutoriales para los administradores desde el EBSCO Admin todo lo de EBSCO Discovery Service el Full Text Finder etc y la 36 y última una inmensa mayoría de las universidades en el mundo se apoya en tutoriales que han sido realizados por otras instituciones similares o por sus proveedores de recursos de información para impartir programas de VHI a distancia muchísimas universidades no solamente en América Latina en Europa en Estados Unidos en Asia el éxito de dichos programas dependerá de la selección y actualización de los tutoriales que se consideren más útiles al cumplimiento de sus objetivos así como en los mecanismos para que los promovamos para difundirlos y para hacerlos visibles a nuestras comunidades tanto en circunstancias normales y muy especialmente en este periodo en el que estamos en contingencia sanitaria yo quiero a la 37 agradecer su atención su comprensión por los problemas técnicos que salieron de mis manos estaba yo sudando frío hace un rato pero creo que ya no lo estoy agradezco muchísimo y si hubiera espacio para preguntas Natalia tú nos dices hola sí señor como esto comenzó así como tan rápido y con la preocupación que teníamos hay unas cosas que me faltaron decir pues primero que todo Oscar muchísimas gracias por tu participación en el seminario hoy es nuestra primera sesión y somos estamos muy contentos que la abriste tú adicionalmente todos quiero que sepan que la sesión se está grabando y la presentación se va a subir con la 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 grabación en la landing page donde están todas las sesiones entonces ahí pueden encontrar esas dos cosas adicionalmente ahora estamos en sección de preguntas voy a leer algunas Oscar Víctor Sánchez pregunta ¿hay algún estudio sobre el uso de estas nuevas tecnologías comparadas con la enseñanza anterior? hay muchísima información al respecto por supuesto si me dirigen un correo con mucho gusto yo podría mandarles algunas referencias de lo que yo considero más apropiado en términos comparativos listo Edgar Ricardo Barrera dice ¿qué criterio debe tener un bibliotecario para saber cómo se organizan los recursos documentales? no entendí la pregunta otra vez un minuto dice ¿qué criterio debe tener un bibliotecario para saber cómo se organizan los recursos documentales? wow es una pregunta muy amplia pero evidentemente el criterio es conocer a su comunidad conocer las necesidades de información de su comunidad haber implementado un programa de desarrollo de colecciones acorde con ese conocimiento de la comunidad y entonces poderle dar prioridad a aquellos aquellas carreras o aquellos programas de investigación que tengan o la mayor incidencia cuantitativa o la mayor incidencia cualitativa al interior de la universidad o en el contexto local regional o nacional en el que se encuentre la respuesta puede parecer muy amplia pero la pregunta también es muy amplia sí señor acá hay otra pregunta de Minor Valverde Sánchez que dice ¿qué competencias y habilidades informativas debe adoptar el profesional de la información ante esta emergencia mundial para asegurar los servicios bibliotecarios? pues la competencia fundamental querido colega es el ser nosotros nosotros no podemos pedirle a nuestra comunidad que sea competente informativamente si nosotros no lo somos como siempre lo he dicho no podemos pedirle a nuestra a nuestra comunidad que sea lectora si nosotros no lo somos por tanto la primera competencia es ser competente informativamente y lo segundo es conocer tus recursos ver que tienes y empezar a buscar quienes proveen esos recursos gratuitos o pagados y encontrar los tutoriales que se hayan desarrollado y montarlos en tu sitio web y difundirlos a través de tus redes sociales al interior de tu comunidad universitaria algo más y aquí tengo una pregunta más que dice Marta Patricia Rodríguez pregunta ¿cómo hacer para motivar al docente a que cree esa necesidad en los alumnos y no lee de todo con facilidad? Otra pregunta del millón de dólares Marta Patricia yo creo que los bibliotecarios tenemos el desafío permanente de enamorar a nuestra comunidad docente por ahí dicen que los pobres estudiantes tarde o temprano caerán en la biblioteca porque la necesitan aunque yo no creo que siempre es así es más fácil que el estudiante recurra a los recursos y servicios de la biblioteca a que sea el docente en la comunidad docente tiene que convertirse en usuaria real no potencial de la biblioteca y ese contacto con la comunidad académica esa habilidad para enamorar al docente en el buen sentido de la palabra es un desafío mi colega Alfredo Rivera en esta en esta serie de seminarios en unas en unos días más dará un seminario sobre cómo interactuar con la comunidad docente cómo acercarse a los docentes a los académicos y cómo hacerlos tus aliados natalia algo más y si señora aquí estoy muchísimas gracias por la sesión y muchísimas gracias a todos los que participaron voy a compartir en el enlace donde están todas las sesiones como les dije la grabación y la presentación de Oscar ahí pueden encontrar su correo electrónico por si tienen alguna pregunta y se quieren poner en contacto o si necesitan también pueden escribirle a cualquiera de los colegas de EPSCO y los ayudaremos con las preguntas que tengan y muchas gracias nuevamente por tu tiempo espero que todos estén muy bien las sesiones las vamos a seguir compartiendo en nuestras redes sociales de EPSCO América Latina estamos en Facebook y en LinkedIn aquí se pueden enterar de lo que está pasando muchas muchas gracias y estamos ya estoy inscrito en muchos de los seminarios de estas semanas desde que ahí nos veremos gracias EPSCO por la confianza y gracias a todos los que tuvieron la gentileza de aguantarme la mañana de hoy ha sido un privilegio estar con ustedes y continúo a sus órdenes cuídense mucho por favor para que cuando nos juntemos estemos todos los que debamos estar hasta pronto o o o o o o o o o Gracias.